¿Cuáles son los principales desafíos de asumir como parlamentario ahora en Mercosur? ¿Y cuál será su enfoque de trabajo dentro del Parlamento? Mire, el principal desafío es hacer del Parlasur un instrumento verdaderamente eficiente para trasladar las inquietudes de los pueblos hacia las autoridades del Mercosur, porque nosotros en definitiva somos eso, un gran intermediario institucional entre la voluntad de los pueblos, que no solamente es el pueblo en general, sino en los países grandes y aún cualquier otro de los países integrantes, hay regiones, hay problemáticas, hay cuestiones comerciales, cuestiones de circulación, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de todo tipo que preocupan. Y nosotros somos el ámbito institucional para traer eso que reclaman los pueblos y llevarlo al sistema institucional del Mercosur. Por ejemplo, ahora se reúne el Mercosur el 21 de diciembre en Asunción. Bueno, mucho de lo que se ha trabajado en el Parlasur llegará a los presidentes, ha sido preelaborado y bueno, tendrá que traducirse en normas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con el tema en materia de derechos humanos, en materia de trata de personas y de trabajo infantil. Son dos temas muy importantes, no tiene que haber un solo chico, un infante en todo el Mercosur, desde el Caribe hasta Tierra del Fuego, que trabaje. Eso tiene que estar erradicado porque además hay un protocolo en esa materia. Bueno, esto es un tema que preocupa muchísimo. Preocupa también que el sistema democrático mejore en todo el Mercosur. Bueno, tenemos preocupación nosotros que esto sea vigente y no solamente declamativo. Y después tenemos que hacer la integración de las cadenas de valor, la integración comercial. Tenemos que ser verdaderamente competitivos y poder ir a conversar con Europa y con el Pacífico de una manera sólida, bien sustentados, bien unidos nosotros. Tenemos que unirnos mucho más y esto es lo que tenemos que trabajar. Otra consulta. ¿Cuál sería el impacto en el funcionamiento del Parlamento, la nueva delegación argentina electa de forma directa? Bueno, esto es una señal, un mensaje positivo, desde ya, que un país miembro del Parla Sur, del Mercosur, elija sus delegaciones por el voto del pueblo, fortalece la representación, es una señal de que va en serie, el proceso va en serio. Y es una invitación también para que Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia hagan lo propio y tengamos un verdadero Parlamento del Sur, del Mercosur, que incluso tendrá que pasar de ser meramente recomendativo dar consejos a que sus normas sean vinculantes. Es decir, que sea un verdadero Congreso de los pueblos del Sur de América.